Bueno, hoy estamos hablando de un tema muy importante que es sobre la licencia de conducir para indocumentados algo que muchos de estas personas han estado esperando por años y por eso nos acompaña en el día de hoy Wanda Silva que me da un honor, ya que trabajamos juntas en un tiempo y ahora es la portavoz de la Comisión de Vehículos Motorizados de New Jersey Wanda, bienvenida y gracias por sacarle tu tiempo para hablar de este tema tan importante Muchísimas gracias Mary Joyce, realmente es un placer traer esta información a la comunidad que se beneficiará de esta nueva ley Vamos a hablar ya porque ya sabemos que desde el primero de mayo estas licencias están disponibles para las personas indocumentadas pero va a pasar algo a partir del primero de junio que es que no tendrán que presentar un número ITIN Explícanos sobre esto Mira, las personas actualmente pueden hacer sus citas a través de nuestro sitio web Las personas que están haciendo sus citas son las personas que tienen un número de seguro social o un ITIN A partir del primero de junio las personas que no tienen un número de seguro social o un ITIN entonces podrán presentar una declaración notarizada para llenar ese requisito y pedir una cita para solicitar su licencia de conducir del estado de New Jersey Hablaste de algo muy importante que es que hay que hacer una cita Entonces, esta cita hay que programarla ¿Cómo se programa esta cita? Sí, Mary Joer, las citas solamente se pueden programar a través del sitio web de la Comisión de Vehículos Motorizados La dirección electrónica es njmvc.gov Solamente se pueden programar en nuestro sitio web Hay personas inescrupulosas que están quizás tratando de vender ese servicio o decirle que lo van a adelantar su cita Eso no es así Las citas solamente se pueden programar en nuestro sitio web y serán verificadas una vez se presente a uno de nuestros centros de licencia Así es que usted hágalo en nuestro sitio web njmvc.gov Gracias Y también, esto empezó el primero de mayo ¿Ustedes tienen una idea de cuántas personas ya tienen esta licencia de conducir? Mary Joer, yo lo que sí te puedo decir es que hemos tenido un alto volumen de personas que se han presentado a nuestros centros de licencias Tenemos 23 centros de licencia a través de todos los estados dando este servicio Sin embargo, cuando las personas se presentan a uno de nuestros centros no le preguntamos su estatus migratorio y por eso, entonces, no tenemos un número exacto Sí sabemos que aproximadamente unas 400 a 450 mil personas del estado de Nueva Jersey podrían beneficiarse en completo de esta ley pero eso tardará tiempo porque el proceso acaba de empezar Guau, guau, pero tú me estabas contando de que se esperan que entre 400 mil a 450 mil personas se beneficien de esta licencia de conducir, ¿verdad? de indocumentados Sí, así es Mary Joer y como te dije, no tenemos una cifra exacta porque nosotros no le preguntamos a la persona sobre su estatus migratorio Yo sé que en la comunidad hay personas que quizás temen precisamente por eso y es muy importante mencionarle que la información que ellos ofrecen a la Comisión de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York es una información que es privada, que no se comparte y que realmente no hay por qué temer no se le pregunta su condición lo único es que sí tiene que probar a través de documentos su identidad, que vive en el estado de Nueva Jersey y por supuesto, tiene que saber las reglas y las leyes de las carreteras del estado Ok, y qué bueno que mencionaste la palabra temor muchos temen porque se creen que su licencia quizás va a ser diferente a la de otros conductores y que quizás la policía lo va a poder identificar sin embargo, esto no es cierto Así es Mary Joer la realidad es el proceso para obtener una licencia de conducir la que decimos una licencia de conducir para todos es una licencia de conducir estándar es la misma licencia que tú tienes y que yo tengo y el proceso es el mismito no hay nada diferente lo único es que esta ley ha extendido el tipo de documento que se puede presentar para hacer la solicitud Wow, qué bueno, qué bueno todo esto es muy buena noticia y hablarnos de los beneficios de poder tener esta licencia de conducir Bueno, yo diría que para muchas personas esto va a ser esencial porque la necesitan para ir al trabajo para llevar a sus hijos a la escuela también por si son detenidos en las carreteras tienen una identificación que muestra que ellos pueden conducir el vehículo que lo están haciendo de una forma consistente con las normas y reglas del estado de Nueva Jersey y para trabajar, para disfrutar de la vida esto le va a facilitar mucho la vida a muchas personas y no solamente eso, sino que también va a traer más seguridad a las carreteras del estado de Nueva Jersey para todos porque esas personas van a tener que probar que conocen las reglas de las carreteras y que saben conducir un vehículo de una forma segura Bueno, qué bueno, porque de verdad que hay muchas instituciones que han luchado por años para que a los indocumentados pues se le otorgue esta licencia de conducir como tú dijiste, para por lo menos ellos poder trabajar y generar ingresos pero, ¿cuáles son? Yo sé que cada vez que uno va al Departamento de Vehículos de Motores pues a la comisión, ¿no? Uno tiene que presentar seis puntos ¿Cuáles serían los seis puntos que ellos tendrían que presentar? Mira Mary Joel, las personas que estén interesadas en iniciar este proceso tienen que hacer lo siguiente Lo primero es esos seis puntos de identificación Tenemos en nuestro sitio web la información completa en inglés y en español de cuánto vale en puntos cada uno de los documentos entonces tienen que reunir seis puntos ya sea el pasaporte o cualquier otra identificación que tengan de su país que está dentro de esas listas que tenemos y reunir seis puntos Aparte de eso, tiene que tener pruebas de que reside, de que vive en el estado de Nueva Jersey y como mencionamos anteriormente ya sea un número de seguro social o un meeting y si no lo tienen, entonces esperar hasta el 1 de junio para presentar una declaración notarizada para entonces llenar ese requisito Es muy importante que las personas ingresen a nuestro sitio web NJMBC para obtener esa información esa lista completa de los documentos aparece ahí en español y algo muy importante Mary Joel que quiero mencionar es que yo sé que muchas personas también temen el proceso de llegar a una oficina que quizás no conocen cómo navegarla Tenemos videos que los lleva paso a paso a través del proceso desde el inicio de su primera cita hasta el final del proceso cuando van a recibir su licencia de conducir para que se vayan familiarizando y está disponible en inglés y en español con subtítulos y subtítulos Otra cosa que tenemos también en español para la gente, nuestra gente que esté interesada es esos seis puntos la lista de los seis puntos en español Tenemos las preguntas más frecuentes una lista de esas preguntas en español y, ojo, tenemos el libro del manual del conductor también que lo pueden accesar en nuestro sitio web bajarlo y lo tienen que estudiar porque tienen que tomar un examen escrito de conocimiento y es muy importante que lo estudien para que pasen de primera porque queremos todas esas herramientas se han preparado precisamente porque queremos que la comunidad que se va a beneficiar sea exitosa una vez inicie su proceso Qué bueno, qué bueno y el examen también lo dan en español El examen lo probemos en español inclusive lo tenemos disponible en 14 diferentes idiomas Las personas que no hablen inglés pueden llevar a una persona que le ayude con la interpretación que lo ayude durante el proceso También esas personas que no tienen a nadie nosotros tenemos un sistema que es un sistema a través de la línea de teléfono donde el cliente se conecta con el empleado de la comisión y una tercera persona está produciendo esa conversación Lo único es que ya para el examen en carretera el práctico solamente se permite al examinador de la comisión de vehículos motorizados y a la persona que se va a examinar ese si no ese es en inglés tiene que mostrar que conoce las leyes y que sabe manejar perfectamente su vehículo Qué bueno, qué bueno Oye, lo he explicado muy bien y qué bueno que facilita esto también en nuestro idioma Hay otras preguntas que te quiero hacer y es qué pasa con aquellos indocumentados que ya tienen licencia de otro estado como por ejemplo de Maryland Sí, ese es el caso hay muchos de esos casos inclusive personas que también tenían licencia de conducir del estado de Nueva Jersey Esas personas con licencia de otro estado que su licencia no ha vencido en los últimos tres años entonces deben de hacer su cita programar su cita inicial para hacer una transferencia de licencia de fuera del estado porque no tienen que pensar de cero ya tienen una licencia pero bien, escuche bien si no se ha vencido en los últimos tres años si esa licencia venció hace más de tres años entonces tiene que empezar el proceso como si nunca hubiese tenido una licencia Oh, wow Sí, las personas del estado de Nueva Jersey aplican más o menos algo similar que si la licencia no se ha vencido en los últimos tres años entonces la programación de su cita debe de ser para para ellos renovar su licencia de conducir ahora bien, lo mismo si su licencia expiró hace más de tres años tiene que hacer el proceso de nuevo como si nunca hubiese tenido una licencia Ah, y algo muy, 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 muy importante porque la mayoría de nuestra gente los documentos que tienen es escrito en un idioma que no es el inglés y esto, ojo porque si se presentan a una de nuestras agencias con los documentos sin estar propiamente traducidos al inglés de la forma que está requiriendo la ley entonces no lo van a aceptar van a perder su viaje entonces hay tres formas de llevar estos documentos tienen que ser todas traducidas al inglés y la traducción tiene que ser certificadas ¿qué significa esto? una traducción certificada es una traducción ya sea por el consulado que emitió esos documentos o por el ministerio de su país la otra forma que puede ser es una traducción hecha por una organización certificada por el gobierno de los Estados Unidos donde quede sellada y todo eso la tercera opción que tiene esta tercera opción que yo sé que mucha gente la usa que tiene un amigo que habla bien el inglés y todo eso esas traducciones certificadas a través de un conocido esas traducciones tienen que ser con una certificación de la persona que hace la traducción que dice yo fulano de tal testifico que esta traducción está hecha a la mejor forma de mi habilidad de que la información es correcta y se hace responsable y la firma tenemos en nuestro sitio web un ejemplo de cómo hacer esas certificaciones si las desean hacer así pero es muy importante porque si no la llevan no lo van a atender esa información está en nuestro sitio web njmbc.gov Wanda muchísimas gracias por sacar de tu tiempo Wanda es la vocera por supuesto de la Comisión de Vehículos Motorizados del Estado de New Jersey muchísimas gracias esta información es muy válida para nuestros residentes que están muy contentos de que van a poder sacar esta licencia muchísimas gracias gracias a ti y gracias por preocuparte siempre por nuestra comunidad gracias a ti Wanda y gracias a ti Wanda